Niños, disculpad, Vicky Bass tiene 12 suscriptores y 1500 visualizaciones, mientras que Vicky Tango tiene 800 visualizaciones y un solo suscriptor, con lo cual que os hayáis esperando Suscribiros a mi canal de Vicky Tango, luego volver a poner en Twitter los enlaces para entrar en las páginas y que podáis ver todos los villiños, todos los que hay, y nada, estoy muy contenta, que todo va bien, pero voy a tener más suscriptores, y que me ayudasen de cabello o de pelas, de pelas no, para mí tampoco, de money, porque es que no quería hacer dinero con esto y quería que fuera totalmente gratuito, pero si tenéis la suerte de tener dinero a mazo y queréis ayudar, pues si tenéis dinero a mazo, por ejemplo en OneDrive necesito 99 euros, o sea 10 al mes, para almacenar 5 mil gigas de memoria en OneDrive para hacer los vídeos en el álbum de cámara. Y después necesito comprar libros, para casar el libro, algo de ropita, o los fuertes cosméticos, y yo os digo, hasta ahora tengo dinero yo, pero mi padre se hace la mazo y le dijo, en plan de que haces, cómo se hace los libros gratis cuando hay nadie, y es que me encantaría que me dejaseis comentarios abajo, pero un poco más abundantes, no una frase nada más. Creo que os agradezco mucho que hicierais el intento, pero algo más, para que yo pueda ser más sólida y fortalecida. Y si son críticas, constructivas, y editos arriba, mucho mejor. Eso está claro y es evidente. Bueno, pues nada, ya sabéis que voy a dejar en Twitter los enlaces, y es en arroba, mvprvals, y todo en minúscula, dos v's, vals, una sola es, una sola l, voy a decrear, mvprvals, con arroba delante en Twitter, los que tengáis en Twitter. Y nada, que muchísimas gracias. Un segundo, ahora vengo. Mis gafitas dejo el polizonte. Es que tiene que estar todo bien, que hay mucho divertinaje y la fiesta, cuando se desparrama al otro, nos encontramos mal, al día siguiente con resaca, y eso no es salud, y hay que controlar, hay que conducir, hay que hablar, hay que estar bien, no hay que machacar el hígado, yo que soy médico y enfermera, hay que comportarse bien, unas tres céspedas semanales o una copita semanal de bebedor moderado, según los pubs. Los pubs son los estilos de vida que promocionamos las enfermeras de la salud, y con una copita de licor a la semana y tres de vino o de cerveza a la semana, y hasta venir a dormir al medelado. Es que quiero que todo el mundo salga a la calle y disfrute y lo pase bien, y no se quede en casa con la cervecita, que está muy bien traer amigos, pero salir a la calle siempre es fundamental, respirar aire fresco y poder ser gente nueva y hacer amigos nuevos, y ser como hay que ser, y no un espabilado ni un me tomen todo, y no lo sé chicos, ¿qué os parece a vosotros? Que vayáis por ahí, que os encontréis con tanta fiesta, y que eso no lo recalzamos en el continuo, o que os molesten, o que no podáis tener vuestra velada nocturna, los mayores, y tenéis que aguantar a los que chían, que te pitan los hilos después, como a mí, que es horrible. Y bueno, siempre se agradece la alegría, pero, como las personas mayores que saben el control, no hay nada, eso está claro, es evidente. Y bueno, pues muchísimas gracias a mis suscriptores, y los digo a la policía, a los monjes tutelanos, animaos en Vicky Tango, que os dejo el enlace en Twitter, según lo que dije. Sí, en Twitter es muy fácil, si yo te sigo en Twitter en Google, y poner una arroba y unas palabritas, unas minúsculas, unas palabritas que suelen ser el correo, en mi caso mvprevals, arroba gmail.com es un correo mío, entonces puse mvprevals con arroba delante, y luego la contraseña, y no te pones a seguir gente, y te envían cosas y posas, y está genial, y para mí es súper divertido. Yo tengo Twitter y noticias, y estoy al día de todo, y tengo gente que me interesa. Bueno, chicos, esos que no necesitan en Twitter, pues adelante, adelante, pasarlo bien. Y me falta mi anillo, jugo con el brazalete, que lo busco desesperado y no lo encuentro, o sea, que la que me lo tenga, si me lo quiere volver ya. Y además, bien, en buen estado, que costó 7 euros, 6,99, o sea que fue un complemento carísimo. Bueno, pues, gracias. Y nada, que las quejas habituales de Twitter mías, que me usan la ropa, que me la ponen de vieja, que me cojan casa la ropa interior, que... Horrible, 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 horrible. Bueno, muchas gracias por todo, y... Voy a poner el enlace ahora en Twitter, sí. Y nos vemos, chao. Si os queréis suscribir, abajo. Es que 1500 visualizaciones y 12 suscriptores, nada más. Y 800 visualizaciones de suscriptor, me parece... O sea, nos merece la pena. Pero si os saco vídeos y vídeos y vídeos, y... En fin, hay mucho que ver. Chao.